La inseguridad es una problemática histórica en todos los lugares del mundo, obviamente Sunchales no está exento de eso, por eso vamos a hablar con Fabián Morgiovanni, subsecretario de Seguridad Ciudadana y Convivencia, después lo explicas lo de la parte de convivencia si querés Fabián. Bueno, yo digo que es un cargo en el cual todo lo que puedas decir en 5 minutos se puede diluir con algún caso por ahí estridente que sucede, esto que ha pasado hace poco con Pitu, algunos casos que a veces se producen de forma reiterada y que por ahí dilucen un poco las cuestiones que ustedes están trabajando y generan hasta ciertas repercusiones negativas. Estás preparado para eso, imagino. Sí, no, por supuesto. A ver, hay que tener muy en claro, en esto del título de Seguridad Ciudadana y Convivencia, respecto a lo que es la seguridad pública, que hay que tener muy en claro los alcances y los límites que tiene el Ejecutivo Municipal respecto de otras distribuciones mucho más amplias que son por mandato constitucionales. Hay que tener en cuenta que el poder de policía lo tiene la provincia y su órgano ejecutor es la policía de la provincia. El Ejecutivo Municipal, hablando en términos generales después podemos ir a las particularidades. Tiene la tarea de la prevención, la asistencia a las autoridades policiales y con todas las herramientas que van a la disposición. Y de hecho esto es una tarea que se ha hecho cargo el municipio recién desde la reforma constitucional del 94. Antes que eso, los municipios solo se dedicaban a tareas menores como es la limpieza, el alumbrado, el cobro de tasas para hacer ese tipo de mantenimiento, mantenimiento de caminos, calles. Después de la reforma del 94, donde se le empiezan a dar más atribuciones o cierta autonomía a los municipios. Y por una cuestión de descentralización y por afinidad, el vecino empieza a reclamar al ejecutivo municipal soluciones de la seguridad. Es la autoridad que ve. Es la cara que tiene adelante. Y bueno, y así se han ido testando estas áreas que se transformaron de áreas, se han transformado en subsecretarías, en algunos casos secretarías, de acuerdo a la estructura orgánica de cada municipio, se le ha dado un ordenamiento interno y ciertas atribuciones como para poder hacer esto, poder encargarse de la prevención del delito. Obviamente que ese reclamo hoy pervive, ese reclamo al municipio pervive, pero bueno, pero esto, digamos, el municipio no, en todas las reformas que se han dado, obviamente no se le ha dado el poder de policía. En principio, con sus agentes, no puede hacer detenciones, puede hacer una detención civil, no tiene el inicio del proceso penal, no tiene injerencia de la justicia, son los estamentos de los organismos que exceden al ejecutivo. Entonces, bueno, por ahí muchas veces el vecino no, 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 digamos, no termina de entender estas limitaciones que tiene en la facultad de que puede hacer. No obstante eso, y ya hablando de nuestro caso particular, nosotros desde el primer día lo que estamos haciendo es un trabajo súper condenado tanto con policía como con el Ministerio Público de la Acusación. Y todo el aporte que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la prevención. Tenemos muchas herramientas como la BUS, como el Centro de Monetoreo, que son las herramientas por excelencia para hacer esta prevención. Y de hecho lo hace a menudo. no solo con sus intervenciones, los agentes de la BUS, el patrullaje, el estar continuamente en movimiento en la ciudad, sino, por ejemplo, el aporte, solo la prevención desde el sistema de cámaras, sino el aporte para contra justicia a lo que quieran. De hecho, muchos de estos casos que se han dado se han resuelto por el aporte de las cámaras, o sea, la declaración de las cámaras, que se ha hecho a la justicia como reglamento de prueba fundamental, ¿no? Y después se alineó toda una serie de programas, como los ojos en alerta, por ejemplo, que hemos hecho el lanzamiento la semana pasada. Fabián, ¿cómo calificar el nivel de inseguridad de Sunchales? A ver, yo quiero conocer la opinión del funcionario que en cierta manera está en ese área, ¿no? Mira, yo no te voy a hablar, no te voy a dar opiniones. No, 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 trato de, a ver, como académico y como profesional de la materia, trato de limitar las opiniones para hablar adelante del estero, ¿no? Yo me manejo con datos, y con los datos más arteros posibles. Los datos que yo manejo de 2023 y los que venimos manejando de este primer trimestre de 2024 vienen manteniendo más o menos los mismos índices de delito que teníamos contra la proqueta. Los números pueden ser alarmantes o no, pero tenemos el mismo promedio de hechos por mes, atojando todo el 2023 y este trimestre, ¿no? Tenemos los mismos, hay una pequeña suba, pero no, no, que se está en este, o sea, fue un pico en el verano que ahora ya se está reduciendo, creo que no es. Es impropio hablar de ola de inseguridad o de pico de inseguridad, ¿cierto? De pretender darle una trascendencia, este, o, 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 o hablar de que ya es un chal, es, este, no, no, parece que no se puede vivir por el delito. Los datos no están demostrando eso. Y te digo más, si esto no es, este, digamos, puedo tener datos por ahí inexactos o no, hasta ahora no hemos demostrado lo contrario. Pero, de hecho, en nuestro trabajo diario, aparte, nosotros tenemos un órgano que es el Consejo Ejecutivo de Seguridad, que se reúne una vez por mes, este, donde ahí nos reunimos. Y esto es un gran logro que tenemos al inicio de la gestión. Está presente el fiscal regional, el doctor Botero, el fiscal adjunto, este, también. Está el presidente del Consejo del Liberante y los representantes de las distintas fuerzas políticas del Consejo están presentes también. Los jefes policiales de Sunchales, de las distintas agencias de Sunchales, y está el jefe de zona y el jefe regional de la policía. Y, obviamente, el responsable del Ejecutivo en materia de seguridad. Entonces, digamos, una vez por mes tenemos esa coordinación donde se plantean, o sea, es netamente una reunión operativa, donde se plantean los problemas acuciantes que tiene en ese momento Sunchales, cómo se van a atacar y cómo se van a resolver. Més que viene se evalúa qué se hizo, qué pasó, y se plantean los nuevos problemas. Muy claramente. Y ahí estamos todos cara a cara. O sea, todos los responsables de todo esto que yo te mencionaba anteriormente, de los distintos estamentos que puede tener el tema de seguridad, estamos todos reunidos ahí. Y están todos los responsables y todos los que quieran emitir una opinión. Porque también está el legislativo local, que pueda hacer su acuerdo también, y todos son escuchados. Pero no hay excusas ahí. Claro, el tema es el siguiente, que esto es un mecanismo que ya viene de otras gestiones y que el ciudadano un poco está escéptico ya de estas cosas. Igual cuando se anuncia hemos hablado con el ministro de seguridad, hemos hablado... O sea, uno ve del otro lado de la vereda, digamos. Ustedes como funcionarios cumplen esa función de coordinación, de gestionar. Pero del otro lado, sobre todo aquel que es víctima de un delito, pero vamos a hablar un poco al nivel de inseguridad. Yo coincido con vos en algunas cosas. Claro, dice, sí, ya lo vimos antes también, pero no pasa nada, acá nos siguen robando, ¿no? Sí, bueno, a ver, delito, eso es un chico. Eso está claro, es más viejo que la humanidad. Pero de cualquier manera, yo lo que quiero manifestar con esto, y quería terminarte la dicha pregunta. No obstante estas reuniones que se dan mensualmente, nosotros tenemos reuniones casi a diario con las distintas autoridades. Yo particularmente me hablo con algunas de las agencias policiales acá permanentemente, una o dos veces por día, o sea, estamos en permanente contacto trabajando juntos. Tuvimos una reunión, de hecho el día lunes se presentó a una persona clave, que es el coordinador regional del Ministerio de Seguridad, que también está presente en toda la reunión. Es una cosa en fin, está con nosotros también. O sea, la representatividad es no solo, digamos, directamente de la Fuerza Política, sino de los responsables políticos, ¿no? Y está bien, vos me podés decir, por ahí los resultados no son los esperados, pero lo que sí te quiero comentar es que se está trabajando. De hecho, esta semana hubo operativos de saturación en toda la ciudad, que se siguen manteniendo, que gracias a estas reuniones que tuvo el Intendente Pinotti y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, hemos tenido respuesta con eso, hemos incrementado un poco más la presencia de la policía, que yo no, digamos, a través del Ministerio de Seguridad se ha podido incrementar un poquito más la presencia, pero lo que te quiero comentar es que se está trabajando, o sea, se está, ni lo sé cómo, no podría achacar que no se está haciendo nada, ¿no? Estamos permanentemente trabajando y con presencia en la calle, con controles y con políticas que permitan poder hacer referencia a esto, o sea, alguno por ahí pretendería otro resultado, todos pretendemos otro resultado, pero, bueno, el hecho es que se está trabajando fuertemente con eso, hay una contención, hay un trabajo que se está realizando diariamente y una preocupación bastante que tiene, obviamente, primero el Intendente y después todos los funcionarios que seguimos en la edad. Sí, y hablando del nivel de inseguridad y probablemente esto también no sea amistoso lo que voy a decir, o correctamente político, digamos, pero sí tenemos que hablar que hay mucho escruche este tema de la invasión de la vivienda, pero después hay otros delitos que por ahí son mucho más graves, en las cuales un chale lo vive muy, muy periódicamente y casi no existe, el robo de automóviles, bueno, los asesinatos. El otro día, obviamente, no hay que negar que hubo alguien con muchos antecedentes, que ahora está detenido justamente con un arma de fuego que todavía no se encuentra el arma de fuego, eso no quiere decir que uno esté negando lo que pasó con la víctima, sino que todavía no se está resolviendo el tema, pero digo, hay delitos graves que realmente ocurren en muy poco, lo que sí es cierto que la invasión de vivienda, en algún momento tuvimos una charla que yo te comentaba, esto es el tema de los lumpes, y bueno, creo que lo estás viviendo y sufriendo, en lo cual se reentena muchas veces los nombres, ¿no? Sí, bueno, de eso es un tema que estuvo puesto en la mesa y bueno, hay medidas que se están tomando desde la fiscalía y desde la policía para, obviamente, que todos tienen que estar dentro del debido proceso, o sea, las cosas que sean de acuerdo a la ley, y en eso interviene toda una, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para recurrir a los medios necesarios para que cuando se detecte, digamos, un delito de cualquiera de esas personas se pueda acudir y resolverlo, ¿no? Ahora, para esto nosotros necesitamos también la participación ciudadana, esto es la denuncia, cosa que yo hago mucho hincapié, que el ciudadano denuncie, que no tenga miedo, porque sin, yo voy a tener claro que sin la denuncia no se puede iniciar el proceso, o sea, sin la denuncia no hay proceso judicial, no hay investigación, entonces no hay persecución del mérito. Es clave el compromiso del ciudadano en la denuncia del hecho que tenga, así sea menor. Había escuchado excusas, esto, excusas que la policía no lo trata bien, o no se puede acercar a la bolsilla, o porque tiene que parar el tiempo, eso no sucede, no es así, por lo menos desde el 10 de diciembre de tal parte, eso no existe. Yo no digo que la policía, la comisaría tercera sea un lugar para llegar a un café, pero es un lugar agradable para poder ir, es un edificio nuevo, va a ser bien atendido, me consta que hay un compromiso muy fuerte de los dos jefes de la dependencia, en la atención al vecino por cualquiera de estas cuestiones, ellos lo han manifestado únicamente, porque nos acompañan a todas las reuniones que nosotros hemos ido a la residencia, vamos juntos, ponemos la cara juntos, estamos todos ahí para dar las explicaciones que sean necesarias. Cuando ocurren hechos reiterados, enseguida surgen por ahí las voces de la represión, enseguida ahí, bueno, que obviamente, como decía vos, son un eslabón de la cadena, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es prevención. Bueno, ¿cómo estás un challenge en eso? ¿Qué crees que todavía les falta para por ahí tener un circuito, un sistema de prevención más eficiente? Bueno, es una muy mala época para pedir cosas, ¿no? Imaginemos. No, imaginemos, sí. Bueno, encima, a ver, yo soy técnico en la materia, con lo cual me gustan los chiches, me gusta la tecnología, si hablamos de tecnología, ¿no?, y de recursos humanos ni hablar. Vamos a decir, ¿qué necesitaría su un challenge? Es, bueno, obviamente, incrementar la tecnología en prevención, incrementar los recursos del personal. Bueno, cuando hablamos de tecnología, puntualicemos un poco más, imagino cámaras de seguridad, ¿algo más? Sí, bueno, a ver, dentro del centro de monitoreo, ¿cuántas cámaras tiene? Hoy tiene 86 cámaras. Y vos, ¿qué opinas que debería tener? Por el ejido urbano, ¿qué tenías? No, habría que incrementar, yo creo que habría que incrementar sensiblemente la cantidad de cámaras. Pero eso, digamos, no se agota, cuando hablamos de cámaras no se agota ahí. Hay todo un sistema detrás de la cámara, vemos que es la otra punta del esquema. Ya hoy trabajamos con otro tipo de tecnologías, con ciertas analíticas de videos que permiten discriminar algunas cosas. Bueno, nosotros en Sunchale tenemos, se había iniciado el proyecto del anillo digital, esto de las lectoras que dedican patentes en los ingresos de la ciudad, para poder tener un control de quién entra y quién sale, o por lo menos poder identificar, cuando sucede algo, eso tiene que traer, son cámaras más específicas. Tendríamos que acrecentar un poquitito ese anillo digital e incrementar la tecnología en el centro de monitoreo para poder permitir esto. Pero hoy, o sea, hablar de inteligencia artificial es mucho, ¿no? Esto de que las cámaras pueden declinar ciertas cosas que entiendan así. Nosotros tendríamos la capacidad de poder manejar esas cosas, habría que reforzarlas un poco más. Es lo en cuanto a tecnología. Y después, en cuanto a los recursos materiales de un humano, lo mismo. Bus, ¿cuántos móviles y personal tienen? ¿Cuánto ideal quisieras tenerlo? Sí, pero mi equipo es mantener que reserva algunos datos, porque hacen a la seguridad de ellos el cheque, ¿no? Lo de los móviles, no te lo... Está bien. Está la vista de todo el mundo, tenemos que saber los móviles que tenemos y el estado de los móviles que están. Digamos, eso es... Es incontrastable. Hoy sí necesitamos, necesitamos replantearnos el parque automotor de la bus, y bueno, que renovar, que renovar, para poder tener más presencia. Una de las cosas que, bueno, precisamente fue uno de los temas que fue a hablar de Pinotti al Ministerio de Seguridad el viernes pasado, es poder lograr que nos incorporen personal y vehículos a las distintas agencias que tenemos acá. Bueno, tenemos una conjuntura complicada. Es una problemática histórica esa, o sea... Sí, no, no, pero hoy estamos atravesando... Pero... Estamos atravesando... Por eso digo, estamos atravesando una conjuntura complicada, porque estamos teniendo un recorte a nivel nacional, presupuestario tremendo, no estamos teniendo acceso a los recursos, pero aparte, digamos, hay un trabajo, digamos, muy definido, que se está haciendo por la problemática del Rosario, donde se están requiriendo recursos para atacar ese problema. Eso, a nosotros, desde el interior de la provisión, nos restringe un poco el acceso, ¿no? Estamos muy famacitos, hemos tenido una excelente respuesta. O sea, el día viernes, bueno, por los operativos que hemos estado trabajando acá. Entonces, sí, siempre, siempre él lanzaba en la corte, perfecto. Pero... Bueno, vamos, seguimos haciendo, seguimos haciendo esfuerzos desnudados para poder conseguir tantos recursos materiales como los humanos. Bueno, fíjate, estoy ocupando, estoy hablando de preocupaciones y de probar. Nada, el intendente está viajando dos veces por semana a Santa Fe, a Buenos Aires, buscando recursos, buscando dinero. Estamos moviéndonos así, sin descanso, para poder solucionar los problemas. Hablamos de un delito puntual, y corregime si me equivoco, que fue este tema del robo frustrado en una carnicería en la avenida Belgrano. Sobre todo porque creo que los delincuentes no eran de Sunchales, y que simplemente uno nota que vienen de afuera, creo que eran de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, después corregime si me equivoco, a robar un almacén o una carnicería. Algo extraño, me parece a mí. O sea, si uno viene de afuera, se supone que va a robar un botín más grande, más amplio, más ambicioso. Digo, ¿nos tiene que preocupar ese dato de que, digamos, malvivientes vengan de afuera a Sunchales? No, 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 no. A ver, al que le tiene que preocupar es a mí y, en todo caso, a las autoridades policiales, no a los ciudadanos de Sunchales, no a los ciudadanos de Sunchales. Yo me hago la primera pregunta que usted. No tengo el todavía, todavía no tengo la respuesta. Pero lo vamos a conseguir. Sí, es raro. Es raro. Es raro. Tiene otras connotaciones también, que son producto de la investigación, pero sí. Yo simplemente este dato digo porque lo que a veces se menciona hace muchos años también, esto de que van a ajustar la ciudad grande y van a venir a la ciudad más chica. Entonces digo... Bueno, eso es una gran preocupación, pero no es ese el delito. No es ese. O sea, sí, hay una gran preocupación. De hecho, lo ha manifestado abiertamente el Dr. Botero en esta reunión que tenemos de trabajo. Él está muy preocupado con, digamos, con la llegada de cierto tipo de delitos, a nosotros en particular. Rafael tiene una problemática totalmente distinta, mucho más compleja. Sí, sí. Él me dice, yo en mi ámbito tengo otra problemática. Y me ha comentado de comunidades aledañas que están complejas también, de municipios, ¿no? Y nosotros estamos quedando un poco en el medio de todo esto. Entonces él siempre muestra su preocupación de que nosotros nos resguardemos de todo esto. Yo creo que tenemos un sistema donde es muy difícil entrar sin ser advertido. No que no llegue. Es complicado que no sea advertido. Pero sí es cierto de que la inseguridad se acrecienta. Vuelvo con esto. Estamos pasando un momento muy complicado. Nosotros estamos recibiendo muchos llamados de asistencia. Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Hay mucha gente que no llega a fin de mes. Y digo, bueno, esto no es una excusa para salir a robar. ¿No? Esto está clarísimo esto. Pero siempre que han sucedido este tipo, o hemos tenido este tipo de periodos donde se complica tanto la situación socioeconómica, trae aparejado un incremento del delito. La relación no es directa, pero hay ciertas tendencias en que los dos índices cuando suben, suben a la parte. Entonces hay que tener en cuenta que la coyuntura es completa y complicada. Y vos me hablabas por qué sobre la modalidad de este delito de la entrada a la casa. Yo no soy un par de factores. Yo creo que ha amputado el delito. Lo vengo diciendo ya hace un tiempito. Se atrapó fuertemente el robo del metágeno ferroso. Yo recuerdo allá por diciembre, el principio de enero, que era una preocupación muy grande. Era una preocupación muy grande, pero era un delito que no le ve a nadie en particular. Entonces, en medio de cómo no se siente lo personal. Y eso era una acción que comenzó en Rafaela, donde se hicieron una serie de operativos de mucho impacto. Nosotros tuvimos dos operativos con muy buenos resultados acá. Yo te diría que, por lo menos de aquella parte hasta ahora, ese tipo de delitos no se forman. Los informadores de la intención, de cables, de los clubes, de los colegios, 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 de los colegios. Sí, e incluso, me parece que se reaccionó tarde porque uno se preguntaba eso. Digo, si alguien roba, alguien tiene que comprarlo. Bueno, sí. Lo que pasa es que hay que ser paciente porque una investigación judicial requiere, para poder tener el efecto que uno quiere, que, digamos, hay que juntar todas las pruebas necesarias para tener ese resultado. Digo, porque si no, es toco y me voy. Entonces, y volvemos a esto. Después de otra vez volvemos a tener el mismo problema el día de mañana. Entonces, el trabajo, yo digo que el vecino tiene otra necesidad de respuesta. Bueno, nosotros debemos manejarnos dentro de la ley y la ley requiere de ciertos procedimientos y procesos que hay que llevar adelante. Entonces, bueno, de hecho dieron sus frutos. Es decir, puede haber sido más tarde o más temprano. Bueno, el resultado obtuvo. Y de hecho, hasta ahora no está. Ahora es bien. Por ahí esa persona que se hacía de un dinerillo para estupefacientes o para X cosas, ya no lo tiene porque no puede recurrir a eso. Y van a estar recurriendo a otro tipo de bienes para poder resolverlo. Bueno, estamos trabajando con eso. Todo esto que venimos hablando tiende a poder prevenir eso. ¿No? Bueno, hay que ser cuidadosos. Últimamente estamos teniendo muchos llamados de vecinos donde nos advierten situaciones anómalas. Cosas que comento cuando doy la representación de OEA. Nadie me corta el vecino para saber quién es del barrio, ¿no? ¿Quién es del barrio? ¿Cuál es el auto que no es de acá? ¿Cuál es la moto que no es de acá? Nadie está pidiendo que intervenga. Nadie está pidiendo que se comunique con una alerta informando la situación. Informando. O sea, hablamos de cámaras, ¿no? Y la gestión de recursos. Podemos poner que no sean los que a mí me gustaría, ¿no? Pero, imaginate, cada vecino es una cámara. Cada vecino está mirando. Lo único que necesita es, encontré esto, o escuché este, o estoy escuchando ruido en la casa de al lado. ¿No? Pero no solo es una cámara. Es una cámara por audio y bidireccional, ¿no? O que te cuenta, te puede sacar una foto. ¿Ves? Entonces, la participación, sin compromiso, porque es simplemente esto, informar. Y nos informa a nosotros, porque te informa a la BUS, pero no que te quiera hacer una denuncia, te informa nada más. Para que nosotros podamos hacer esa tarea de prevención y si llegamos a detectar un delito, poder, digamos, escalar y seguir con la persecución del delito. Yo creo que ahí, y esto, porque aparte, la intervención del vecino, lo que nos permite, es la optimización de los recursos. Esto es, en vez de estar dando vueltas todo el día, gastando combustible, es decir, si tenemos más compromiso en esto de aportar la información, nosotros estaríamos yendo exactamente al lugar donde tenemos un problema. Es desplazarse ahí inmediatamente, son un minuto, dos minutos, estamos ahí. Por eso hago mucho interés en este tema. Sí, justamente vamos a hablar de ojos en alerta. Bueno, esto pasa un poco con la gestión de residuos también. Es decir, cuando uno cree que porque paga los impuestos que la administración municipal, y esto también puede sonar antipático, se tiene que hacer cargo de todo. No es así. En las comunidades avanzadas, justamente, se hacen cargo de los residuos domiciliarios, los clasifican, y a partir de ahí, bueno, uno puede pensar en un futuro mejor para todas las generaciones. Bueno, obviamente esa es la mirada que ha cambiado también en la seguridad. Es decir, yo pago mi impuesto a la policía, a las municipalidades se tienen que hacer cargo. Sí, pero bueno, si vos colaboras, es probable que sea mucho más eficiente ese trabajo. Ahí está ojo en alerta. Realmente, cuando la presentó la gestión anterior, yo estaba muy esperanzado. Después vi que se perdió mucho tiempo, no sé cuántos son hoy los... ¿Cuántos están adheridos a ojo en alerta? Me parece que es una herramienta bárbara, pero claramente se ha perdido, se ha desperdiciado mucho tiempo en sumar en gente, ¿no? ¿Hoy cuánto tenemos? Sí, bueno, no, hoy estamos cerca de los 500. Claro, por el tiempo que ha transcurrido. Sí, bueno, yo no puedo sacar luz. No, obviamente, pero digo que es lamentable que se la pidió tanto tiempo, ¿no? Y ahora sí, me gustaría que le explique un poco a la gente... Yo apelo a Carlos, volvemos a esto del compromiso. Pero sí, es una herramienta fantástica, tiene mucho potencial para poder aportar a la seguridad y todo. Y que es concreto en otros lados. Además. No, no, por supuesto. Sí, esto no es un invento nuestro, digamos. De hecho, ayer casualmente hablé con el director nacional de Ojo a la Nara, que está, que fue una creación del municipio de San Miguel de la provincia de Buenos Aires, poniéndose de exposición, o sea, se enteró que nosotros habíamos hecho el lanzamiento, me pidió que si yo me pudiera comunicar con él y estuvimos charlando un rato largo. Ha puesto a disposición capacitadores, información, todos los cargos que hagamos para poder avanzar con esto. De hecho, desde una visita me invitó a ir allá a la provincia de Buenos Aires para poder reunirme con él y con su equipo. Pero esto, digo, yo no sé qué puede haber pasado en la gestión anterior, pero tampoco la convocatoria ha sido mucha. O sea, está bien, hay un esfuerzo en invitar. Pero tiene que ver un esfuerzo del vecino en comprometerse. Porque yo también escuché esto. Yo pago mis impuestos y me tienen que resolver el problema. Y yo no sé si la postura de una convivencia, digamos, ciudadana, para volver a utilizar la palabra de antes. Yo creo que nos tenemos que involucrar. Bueno, porque mencionaron ese criterio y que traigo lo que vos decías. Si no me da ese criterio, yo agarro la basura en un tacho, abro la puerta de mi casa, la regolio, total, yo pago mis impuestos que lo venga a juntar bien. No. Hay normas que tenemos que cumplir y preceptos que tenemos que hacer. Tenemos que poner una bolsita, sacar un horario determinado, tenemos que cumplir algunas cosas, tenemos responsabilidades. Tengo que tener la seguridad que son lo mismo. Digamos, no es... No pensé que la solución no es encerrarse en casa con la llave y esperar que alguien me solucione. Yo creo que tengo que comprometer hacer nuestra cuota. Bueno, pero para ahí nuestra cuota es asistir a estas capacitaciones. Porque la verdad es esto. Si tenemos 500, vos me podés hacer la pregunta. ¿Hubo un esfuerzo por hacer que esto llegue? ¿O realmente hubo una cierta desaprensión del vecino por querer adherirse? Con esto de decir, yo pago mis impuestos. Pero no tengo la respuesta. La estoy experimentando ahora. Bueno, la verdad que la primera convocatoria fue excelente. La gente fue... Y aparte, el que sea ahí está convencido. Entiende la propuesta. Y yo apelo a que podamos tener esa convocatoria. O sea, que continúen los niveles de convocatoria y que la asistencia sea masiva. Yo lo que me comprometo es hacer la discusión necesaria para que podamos llegar y estar a disposición para la capacidad de la gente que quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!